Hola, buenas tardes. Efren, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Pues bien. Aquí con ganas de hacer ya la entrevista. La verdad es que lo que más me gusta del canal son hacer las entrevistas porque ves al final, bueno, diferentes puntos de vista. Hoy estamos con Blanca Millán, jugadora española que está en la NCAA, en la Universidad de Main. Y que, bueno, iba a decir que ha hecho un temporadón, ha hecho de A3-4. El año pasado tuvo una pequeña lesión. Y nada, que como suena mucho para el draft, pues ya hemos dicho, pues mira, como es dentro del día 15, dentro de dos días, a ver si la entrevistamos. Así que, pues nada, vamos a dar entrada a Blanca. Buenas tardes, Blanca. Hola, buenas tardes. Hola, Blanca. ¿Qué tal le hace por Estados Unidos? La verdad que no me puedo quejar. Está nublado, pero hace bastante calorcito. Aquí estamos como en el polo norte, así que bastante bien. Bueno, ya hablaremos más adelante, pero te voy a hacer una rasca por allí de tela. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar la entrevista, si te parece. Genial. Y, bueno, a mí me gusta siempre preguntar, lo mismo, es un poco repetitivo en la primera pregunta, y es, ¿cómo empezó el baloncesto en tu vida? ¿Cómo entró? ¿Cómo te aficionaste? Pues la verdad que es una historia bastante graciosa, ¿no? Obviamente mi madre y mi padre, los dos jugaron profesional, y entonces siempre que estábamos rodeadas de baloncesto, ¿no? Tanto mi hermana como yo, cuando éramos pequeñas, mi padre estaba en sus últimos años, ¿no? A punto de retirarse, entonces siempre veíamos partidos y así. Y, bueno, en el cole nos ofrecían muchos deportes, ¿no? Entonces empecé con patinaje, natación, gimnasia, rizo y de todo antes del baloncesto. Y un día una de las profes me dijo, ¿por qué no vas a baloncesto? Eres muy alta, seguro que te va bien, seguro que te gusta. Y nada, al día siguiente pues fui a probar, a ver cómo iba y qué tal lo hacía y tal, y desde ese día pues hasta hoy. Así que fue una historia así muy peculiar. Bueno, oye, antes, un segundo, Efraín, ¿y de dónde jugó tu padre y eso, o tus padres? Mi padre jugó en Peleteiro y después jugó en el Obradoiro cuando estaba en lo que es la ACB de ahora, pero en aquellos tiempos. Y mi madre jugó en lo que se llama Junkas, en Lugo, y creo que solo jugó ahí, pero no estoy muy segura, la verdad. Pues si a mí mismo le he visto jugar a tu padre y yo sin saberlo. Que ya estoy muy cascado. Bueno, Efraín, venga, dispara. Bueno, justo hablabas del colegio, justo fuiste al colegio Peleteiro que tiene bastante tradición de baloncesto, ¿no? Pues eso es lo que te enganchó un poco ahí a partir de la tradición que tiene el cole, aparte como comentas, pues que tu padre había jugado allí. ¿Qué tradición hay ahí en Peleteiro de equipos de base? Pues como dices, ¿no? Hay muchísimos equipos de pre-mini, mini, menino, masculino, ¿no? Entonces, obviamente había muchos equipos entrenando siempre al aire libre, en las pistas cubiertas. Entonces, sí, siempre se veía baloncesto, ¿no? Pero bueno, como dices, es un equipo del cole y al fin y al cabo acababa jugando con mis amigos, ¿no? Y era por divertirme y por pasar más tiempo con ellos. Y bueno, al final pues se convirtió más que en un hobby, ¿no? En algo que quería hacer como un trabajo y que sabía que me gustaba mucho, ¿no? Y me vi futuro en cuanto cumplí 15-16 y fue por ahí, ¿no? Entonces, sí que me ayudó a estar donde estoy hoy. Aparte, como dices, bueno, Peleteiro tiene unas instalaciones buenísimas. Acabas de comentar tú pistas dentro, pistas fuera. Al final el baloncesto te acaba entrando de una forma o de otra. Sí, y eso que yo empecé cuando estábamos aún en el centro, ¿no? De la ciudad y no tenías tantas pistas, pero seguía siendo divertido. No había pistas delante o detrás, dentro. Entonces, pues sí que era divertido estar siempre, ¿no? Al aire libre o en unas pistas con tus amigos y pasando el rato. Y comentas que con 15-16 ya te vistas con posibilidades. Estarías en la selección gallega y todo esto. Sí, no sé si con posibilidades, pero sí que vi que era algo que de verdad me gustaba mucho, ¿no? Y que quería pasar la mayor parte del tiempo jugando. Entonces, eso, como dices, empezó a llegar la selección gallega. Los primeros años, bueno, pues era más por pasarlo bien, ¿no? Por estar con niñas que no estaban a lo largo del año. Por competir con gente de un poco mayor nivel, ¿no? Estar con entrenadores que habitualmente no estaban. Y después, cuando llegaron mis últimos años de la selección gallega, que ganábamos un bronce y todo, pues sí que me di cuenta, ¿no? En los campeonatos de España que era algo que quería hacer y que iba a ser difícil hacer en España por compaginar carrera y baloncesto. Entonces, fue cuando empecé a darme cuenta que quería venir aquí a Estados Unidos. Muy bien. Comentas eso de la universidad. Claro, al final terminas tu octava en peleteiro. Y ya es cuando decides dar un paso que supongo que es complicado, que es cruzar el charco, marchar a Estados Unidos. Es un poco por esa idea, ¿no? De decir, bueno, quiero ver hasta dónde puedo llegar con eso y buscar tu oportunidad allí, supongo. Sí, en mi cabeza siempre tuve la idea de que quería jugar en la WNA, ¿no? Desde que soy pequeña, la NBA y la WNA son cosas que llevo viendo, ¿no? Y que hay jugadores de muchísimo nivel. Entonces, siempre quiso esperar a lo más alto. Y al principio era más como un sueño, ¿no? Porque sabía que era muy difícil y sabía que es muy difícil entrar ahí. Entonces, sabía que aquí le dan muchísima importancia al deporte y que iba a ser más fácil terminar todo. Y obviamente mi familia siempre me apoyó y me dijeron que era una buenísima idea, ¿no? Y entonces, pues, adelante. Y justo de entre todas las universidades, ¿cómo surge la oportunidad de ir a Maine? La verdad que fue un proceso difícil, ¿no? Me llevo casi dos años escogerme por la universidad porque tenía bastantes ofertas. Y, bueno, cuando estaba intentando venir aquí, la verdad que no tenía mucha idea de cómo funcionaba todo. Entonces, quería una universidad que estuviera con un buen balance en deportes, pero también en estudios, ¿no? Porque los estudios, obviamente, siempre fueron más importantes para mí. Y esta universidad lo tenía. No era un nivel en el que no iba a poder jugar. Sabía que tenía bastantes oportunidades de jugar desde que era una freshman, ¿no? Y después sabía que tenían muchas internacionales que en un proceso como el de dejar casa para venir aquí siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces, yo creo que fue una mezcla de esas tres cosas que al final me ayudaron a decidirme por Maine. Y supongo que al principio cuesta adaptarse, ¿no? Aunque la primera temporada creo que estuviste con dos chicas españolas, ¿no? Sí. Con Laia Solé y Naya Cáceres, ¿no? Sí. Sí, los primeros meses fueron duros, ¿no? Y yo venía de Pelleteiro, que es un colegio bilingüe. Entonces, allí tenía clases en inglés y en castellano. Pero llegué aquí, ¿no? Y me di cuenta de que es completamente distinto. Entendía. Yo no entendía a nadie. Lo único que hacía era sonreír y asentir porque no me enteraba de nada, ¿no? Entonces, sí que llevo tres o cuatro meses hasta después de Navidades. Yo creo que sí que fue muy duro. La verdad que Naya y Laia lo hicieron mucho más fácil, ¿no? Y tener europeas pues fue fácil. Pero adaptarse al lenguaje, la cultura, es difícil, ¿no? Especialmente con 18, 19 años. Es un cambio muy brusco. Pero, bueno, lo hicieron muy fácil para mí, ¿no? Y me dieron todo lo que necesitaba. Así que fue como mi segunda casa desde el principio. Bueno, justo lo que comentas. Yo, bueno, yo estuve trabajando un tiempo en otro colegio, bueno, este instituto de allí, que también es plurilingüe, que es el instituto de Rosalía de Santiago. Pero al final lo que dices tú, el idioma, por mucho que des las clases allí, cambia totalmente. ¿Crees que te ayudó algo el baloncesto a un poquito la adaptación? Dentro de que te costaba entrar en un mundo nuevo. O el baloncesto te ayudó un poquito a integrarte mejor, a llevar mejor esos primeros meses que son difíciles, muy lejos de casa. Sí, por supuesto. Sobre todo porque nuestro equipo era súper cercano, ¿no? Y hacíamos todo juntas, las 12, 13 que éramos, estábamos todo el día juntas, ¿no? Dentro y fuera de la pista. Entonces, al fin y al cabo, con ellas acababas estando mucho más a gusto, ¿no? Y te acabas abriendo y cuando ves que ellas te entienden sin problema y que no eres rara, ¿no? Que es perfecto lo que estás haciendo, sí que te ayuda a traer esa confianza al mundo exterior, cuando vas a los comedores, cuando estás con otros atletas, cuando estás en clase, ¿no? Entonces, obviamente fue una ayuda muy importante y el baloncesto es baloncesto aquí y en España, ¿no? Entonces, ver que estaba, que eso, que no era tan distinto, sí que me ayudó mucho. ¿Y cómo es un día normal tuyo en la universidad? ¿Qué horarios tienes entrenamientos y físico, tal, clases, de estas cosas? Bueno, este año, obviamente, con el COVID fue todo un poco más raro porque no tenía que ir a clase, hacía todo desde mi habitación, pero en un año normal lo que hacemos habitualmente es concentrar las clases, ¿no? Intentamos tener las clases por las mañanas en un bloque de 8 a 11, 8 a 12, más o menos. Y después tenemos entreno casi siempre de 12 a 3 y media. Y hay veces que hacemos dos horas y media de pista, hay veces que hacemos tres. Y después a eso tienes que sumarle una hora más o menos de pesas que hacemos habitualmente, sobre todo en temporada. Y yo siempre intento hacer una hora extra de tiro o de bote o lo que sea, lo que tenga que mejorar, ¿no? Y eso más o menos te quita 5 o 6 horas al día, quieras que no. Entonces, nos pasamos el pabellón desde las 12 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y después, obviamente, la universidad es exigente, ¿no? O sea, que proyectos, trabajos, exámenes y todo eso. Entonces, siempre intentaba darle un par de horas por la tarde y después ya a última hora, pues, un poco de Netflix o con mis colegas que viven con un poco de tiempo libre. Un poco relax. Sí, para desconectar y hablar de algo distinto que no sea básquet. Pero bueno, es difícil, ¿no? Es mucho, muchas cosas que hacer en muy poco tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, 24 horas al día no te da para tanto. Entonces, el baloncesto sí que nos saca mucho tiempo. Bueno, y dentro de lo que habíamos hablado, de una persona, una chica de tu edad, de 17, 18 años, que está en tu situación, ¿recomendarías dar ese paso? Ahora ya ha pasado esa fase, ¿recomendarías dar el salto a Estados Unidos a estudiar allí, a buscar esa oportunidad? Pues, yo creo que es de las mejores experiencias que tuve en mi vida, ¿no? Como dices, es duro, pero si no va tan bien como me fue a mí, lo que es tu caso, siempre va a ser tu caso, ¿no? Y cuando firmas el contrato para estar aquí, te dan la opción de poder volver en cualquier momento, ¿no? Si no te gusta, si no estás contento, lo que sea. Entonces, yo diría que por probar que siempre, ¿no? Es una experiencia única, te abre completamente como persona, ¿no? Te ayuda a crecer como jugadora, pero sobre todo como persona. Así que yo creo que decir que no sería un error, la verdad. Muy bien. En tu primera temporada, ya directamente empezaste a jugar muchos minutos, en el Quinteto Rocky y tal. ¿A nivel baloncestístico fue muy rápida la adaptación que tuviste? Sí. Yo creo que parece que fue más rápido de lo que fue, ¿no? Porque yo cuando estaba jugando, sabía que no lo estaba haciendo mal, pero sabía que no estaba jugando como yo podía jugar, ¿no? Es un año que yo creo que te lleva el año entero a adaptarte, saber lo que el entrenador te pide, ¿no? Empezar a conocer tus compañeras, esas cosas que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, obviamente fue un muy buen año y como freshman, pues tuve muchísimos minutos, que no es raro. Pero bueno, yo creo que ese año me ayudó mucho a saber lo que podía llegar a hacer aquí, ¿no? A entender mi juego, a entender cómo mi juego encajaba en mi conferencia y en mi equipo, ¿no? Pero bueno, como dices, sí que fue un buen año. Y dentro de ese salto terminas todas las categorías de base, llevando siempre el mismo equipo y das el salto a Estados Unidos. ¿Qué diferencias notas un poquito entre el baloncesto, en cómo se enfoca allí y cómo se enfoca aquí en España? Yo creo que para mí el salto fue más grande que habitualmente, ¿no? Porque como dijimos, jugaba en un equipo de colegio, ¿no? Entonces, el salto fue enorme. Había veces que entrenábamos dos, tres veces a la semana, una hora, una hora y media, ¿no? Y después llegué aquí y en pretemporada entrenábamos de lunes a domingo y cuatro horas al día, ¿no? Entonces, imagínate ese cambio. Sí que es muy brutal. Pero bueno, yo creo que la diferencia más grande es el físico, ¿no? Aquí le dan muchísima importancia a ser el más rápido y el más fuerte, ¿no? Cuando en España es un poco más táctico. Entonces, adaptarme a eso sí que me llevó un poco, sobre todo en el tema del gimnasio, en peleteiro. Obviamente es un equipo de coli, entonces no hacíamos pesas de la manera que lo hacíamos aquí, ¿no? Entonces, pues eso, pasar de no hacer pesas a levantar 60 kilos, pues es un proceso bastante duro. Pero bueno, con tiempo, como todo, te acabas acostumbrando, ¿no? Y pues, súper bien, la verdad. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño break. Porque me gusta conocer un poco yo. Siempre cuando hacemos las entrevistas, siempre miro dónde está ahí, qué es la ciudad, la gastronomía y todo eso. Así que, bueno, empieza preguntando, Efren. Vale, bueno, hablábamos antes de Maine, que bueno, te di oportunidad y lo elegiste porque dentro de lo que cabe, bueno, lo que dices tú, en Freshman ya tuviste muchas oportunidades. Es una ciudad muy al norte. ¿Qué tal el clima? Viniendo de Galicia, bueno, tampoco nos podemos quejar mucho. La verdad que fue, yo creo que eso fue una de las cosas más duras, ¿no? También estoy casi en el polo norte. Entonces, el primer invierno que estuve aquí, nieve todos los días, pero no nieve de, un poquito de nieve, no, de nieve de que me llegaba hasta la cintura, cancelar clases, eso, un frío polar, ¿no? Entonces, sí que fue duro. Nunca estuve verano aquí hasta el año pasado, que me pasé todo el verano aquí y es como así el día, ¿no? Los veranos hace muchísimo calor, todo como si fuera en España, ¿no? Pero el invierno sí que es muy duro y te lleva un tiempo a acostumbrarte, sobre todo si vienes de un sitio como Santiago, en el que nunca nieve, básicamente. Claro, habías experimentado un poquito la combinación de lluvia y viento y te ha tocado un poquito experimentar la nieve, ¿no? Y encima, claro, cuando te están intentando traer aquí, te avisan, ¿no? Vienes a un sitio muy frío, tal, nieva mucho y tú, vale, sí, sí, claro. Estoy preparado. Si ves cómo nieva y el frío que hacen, no te lo crees, no, así que, en fin. Bueno, para quien no sepa dónde está Ben, que era mi caso, está el norte de Boston, pegado a Canadá, cerca de Quebec, Nueva Escocia, bueno, los pingüinos, estas cosas. Muy cerca, mucho más cerca. Podría haber elegido algo más llevadero, ¿no? Blanca, de verdad. A la aventura completa. Sí, sí, y bueno, a nivel de gastronomía estuve mirando y, bueno, tampoco vi gran cosa, que no sé si hay algún plato típico, vi unos sandwich, una sopa, tal, no sé, hay algo típico por allí. Pues la verdad, lo más típico que todo el mundo viene a comer y tal es langosta, ¿no? La langosta de Maine es muy buena langosta y, en general, tiene muy buen marisco, así que bastante contenta con ese aspecto porque se parece bastante a Galicia, así que no me puedo quejar. Claro, en Galicia el marisco es totalmente tradición. Cuando en otros sitios piensan que saben de marisco, deberían de venir aquí, ¿no? Pero echas algún plato de menos, típico gallego, o estando allí lo echas de menos. Todo, o sea, la comida, las cosas que me sigue costando mucho, ¿no? Tortilla, patata, el pulpo, cosas así que, empanada, croquetas, aquí no lo ves, o sea, no lo encuentras en ningún sitio, ¿no? Y van cinco años, pero aún lo sigo echando de menos cada día. Muy bien. Bueno, bueno, estos, bueno, cinco años, ¿no? Porque al final se está a cinco años. Sí. Algo que había yo que se podía, pensaba que estaban los cuatro. Entonces, bueno, en estos cinco años has ganado multitud de premios, de jugador defensivo, de, bueno, de todo tipo. Pero, ¿cuál consideras que ha sido lo mejor y lo peor de tu periodo universitario? Yo creo que lo mejor fue estar con la gente que estuve, ¿no? Tener la suerte de tener las compañeras que tuve. Lo dije muchas veces, son como mis hermanas, ¿no? Y he tenido varias compañeras que se han ido porque cada cuatro años recibimos gente nueva, ¿no? Entonces, tuve la suerte de conocer a muchísimas. Y yo creo que compartir momentos como los dos campeonatos que ganamos con ellos son algo que, obviamente, nunca me voy a olvidar, ¿no? Y algo muy importante para mí. Y lo peor, si tengo que hacer algo, obviamente, fue la lesión, ¿no? No tuve ningún momento que fuera fuera de la lesión, que me arrepintiera de estar aquí o que lo pasara mal. Así que es un balance bastante positivo. Una pregunta acerca de, bueno, la situación que estamos viviendo. Mismamente, tu colegio aquí creo que no está compitiendo este año, que solo está decidiendo entrenar y no compite en categorías de base por el COVID. ¿Cómo se ha llevado allí todo el tema del coronavirus? La verdad que fue un poco caótico al principio, ¿no? Porque en mi estado siempre estuvo bastante bien porque no es un estado grande, ¿no? Entonces, en ciudades como Nueva York, Boston, Los Ángeles sí que tuvieron más problemas, ¿no? Porque era difícil tener a gente en cuarentena y todo eso. Pero, bueno, aquí en Maine lo hicieron bastante bien. Estuvimos en cuarentena muy poco tiempo porque es un sitio muy pequeño con muy poca población. En el verano lo pudimos vivir perfectamente normal, ¿no? Porque es una ciudad de estudiantes y entonces en el verano no hay nadie. Entonces, tuve la suerte de poder hacer vida normal. Pero, bueno, con respecto al básquet, tuvimos muchas adaptaciones, ¿no? Y tuvimos que hacer test todos los días antes de entrenar. Tuvimos que entrenar con mascarilla cada día. Los viajes siempre los hacemos en un bus solo. Este año teníamos que dividir el equipo en dos y utilizar dos autobuses. Entonces, cosas así, ¿no? Viajes que son 14 horas, 11, 12, las hacemos en avión. Y este año, por culpa del COVID, tuvimos que hacerlas en bus también. Entonces, nada súper grande, ¿no? Que no te permitiera competir. Pero cosas pequeñas que tenías que hacer sí o sí en orden para tener la competición, ¿no? Y fuimos de los pocos equipos en toda América que no tuvimos ningún caso positivo durante todo el año, ¿no? Entonces, obviamente requiere mucho. No podíamos ver absolutamente a nadie, solo a las niñas del equipo. No podíamos salir a comer a restaurantes. Entonces, bueno, sí que fue duro, ¿no? Pero mereció la pena porque pudimos jugar todos los partidos de la temporada. Y en vuestra universidad, ¿cómo funciona el tema del mentor, psicólogo, deportivo, estas cosas? Pues no tenemos uno propio al equipo, ¿no? Pero tenemos como un edificio que es solo con gente así, ¿no? Que tienen todo confidencial. Entonces, si tienes problemas o lo que sea, hablas con tu entrenadora o con la persona que te encuentres mejor, ¿no? Con nuestra fisio o lo que sea. Y después te ponen citas con esa persona que está siempre ahí para nosotros y puedes ir a hablar, contarle tus penas, tus alegrías, lo que sea, ¿no? Y vas teniendo sesiones con esa persona. Y después hacen lo mismo con la parte de las clases, ¿no? Tenemos mentores y profesores que son solo para nosotros, ¿no? Y si ven que tienes problemas con alguna clase, pues te emparejan con esa persona y acabas el semestre con él. Vamos a pasar ahora, si te parece, un poquito hablar del draft, que quedan dos días para él. El draft son tres rondas, doce picks, ¿es así? Uh-huh. Vale. Tu nombre está sonando bastante, evidentemente, después de las grandes temporadas que comentaba Ángel Castenido, todos estos cinco años, con todos esos premios, aparte en los dos lados de la pista. También ha sonado junto el de otra gallega, que ha sido protagonista este fin de semana, Raquel, Raquel Carrera. ¿Qué expectativas tienes para dentro de dos días? La verdad, si soy sincera, no tengo ninguna, ¿no? Porque, como dijiste tú, son tres rondas con doce jugadoras y en Estados Unidos hay muchísimas jugadoras de muchísimo nivel, ¿no? Entonces, sé que es muy difícil. Estuve hablando con mi agente y ella pasó por esto, ¿no? Y sabe lo difícil que es. Entonces, nada, pues esperando que llegue el día. Y si tengo suerte, obviamente será una alegría enorme, ¿no? Y uno de mis sueños, pues, se cumplirá. Pero, bueno, con emoción, ¿no? Sobre todo para vivirlo con mis compañeras. Ojalá estuvieran mis padres aquí, ¿no? Pero, bueno, también los tendré a ellos en FaceTime, ¿no? Entonces, va a ser una experiencia que nunca pasamos. Así que con muchísimas ganas y nada, a ver qué pasa. ¿Y te has enfrentado con alguna de las jugadoras que están en los primeros puestos del draft? No, este año no. Seguramente con alguna que está en todo el draft, sí. Porque mis cuatro o cinco años intentamos jugar a equipos que les llaman Power Five, ¿no? Entonces, seguramente con alguna sí, pero ahora mismo no así, ¿no? Y, ¿cómo va a ser la ceremonia? Pues, lo que van a hacer es, lo hacen online por todo lo del COVID, ¿no? Entonces, con las jugadoras de primera ronda, sí que conectan en directo y cuentan así pequeñas historias con ellas y tal. Y después, las jugadoras de segunda y tercera ronda simplemente dicen el nombre, la ansiedad que vienes y el pick al que perteneces. Sí, la segunda y tercera ronda rapidito, ¿no? Como el de la NBA, de los chicos, que en la primera ronda del pase no acaba nunca. Exacto. Creo que el año pasado ya fue algo así, ¿no? El que le hicieron a Sabrina Iones, cuya era iba siendo así, que eran los primeros tal y luego marcaba la ronda. Te iba a hacer una pregunta doble, pero la segunda ya la sé, así que yo te voy a hacer la primera. Bueno, la segunda era que entendía que ya tendría representante, lógicamente, a los niveles que te mueves, vamos. Y, bueno, saber si te tenías alguna invitación o si había comentado algo tu representante para ir a algún campo de entrenamiento en el caso de que no salieras en el draft. Pues de momento la verdad que no, no. Está haciendo, hablando con entrenadores y así en Europa para tener esto ya más o menos preparado para cuando acabe el año aquí. Pero la verdad que de los niveles de la NBA, pues de momento no. ¿Cuándo empieza el campo de entrenamiento? La temporada empieza el 14 de mayo, así que ya de ya. Probablemente 4 o 5 días después del draft. Claro, es que viendo las fechas, por eso me extrañaba, que es fácil un 20-30 días mínimo de campo. Vale, Efren. Vale. Dentro del draft, que ojalá pudiera salir, ¿alguna preferencia te gustaría? No, la verdad que siempre lo digo. Me da absolutamente igual dónde ir. Lo único que quiero es poder tener la experiencia, ¿no? A cualquier equipo que vaya tienen jugadoras de un nivel increíble y seguro que aprenderé muchísimo de ellas. Así que allá donde tenga que ir, así será. La verdad que no me importa. Y otra cosa que habías comentado. Bueno, y frío. Sí, sí, Efren. Sí, sí, Efren. No, iba a decir que frío, peor, complicado, como no sea Minnesota. Bueno, puedo ir viendo. Va Galicia ahora y puedo ir a un paso. No, porque no hay equipo. Te comentaba, bueno, según nos dices, aunque no salgas elegida, vas a intentar ir a algún campus para hacerte un hueco. ¿Tú plantearías si al final no surgiera la idea, o como las temporadas a veces no se solapan, de volver a Europa? Sí, por supuesto. Creo que empezar mi carrera profesional en Europa. Me da igual si es en España o en cualquier otro país, pero sí que me gustaría jugar ahí y empezar a tener estadísticas, jugar minutos, seguir mejorando y cuando sea momento de volver a intentar la WDLNA, pues intentarlo otra vez. Bueno, si te parece, hablamos un poquito de la selección. Bueno, hemos visto aquí un poquito que has tenido mala suerte. La verdad es que España en categorías de base ha tenido unas muy buenas generaciones. Has hecho un bronce en 2016, ¿no? Con la sub-16. ¿Cuál fue la última vez que estuviste en la selección? Y sí, dentro de que evidentemente está muy difícil, el volumen de gente es muy alto, ¿soñarías con un futuro, una llamadita de Lucas Mondelo? La última vez que estuve fue mi último año de categorías inferiores, que estuvieron concentradas en Galicia y estuve ahí, ¿no? Pero bueno, me cortaron de última, un año más. Y obviamente sí que me gustaría representar a mi país al máximo nivel, pero como bien dijiste, hay una lista de jugadoras muy buenas y que están ahí, así que toca esperar y seguir trabajando hasta que llegue este momento. Seguro que llegará. A lo ves. Que llegará. En un par de años la vas a romper. ¿Cuántas medallas tienes de categorías inferiores? ¿Con la selección? Sí. ¿Una solo? ¿Una con la señora o una con la gallega? Te íbamos a preguntar, antes comentabas una pregunta que, bueno, de volver a Europa, decías España o Europa, que preferirías volver a tu tierra o crees aparte, bueno, yo creo que pensando en un futuro, yo pienso que el haber estado fuera, el nivel de idioma, etcétera, te puede ayudar a abrirte hueco en un equipo incluso de alto nivel europeo. ¿Cuál sería tu idea? Siempre lo digo, como dijiste, al llevar cinco años fuera me daría exactamente igual, donde vaya a tener la mejor oportunidad, la mejor oportunidad, mejor oferta, donde vaya a poder jugar minutos y seguir mejorando como jugadora. Entonces, obviamente sí que he hecho muchísimas malos a mi familia, ¿no? Hace dos años que no les veo, pero bueno, si estoy en Europa estoy mucho más cerca que aquí y entonces también podrían venir más a menudo. Entonces, ¿dónde vaya a tener la mejor oportunidad? Ahí iré. Bueno, dentro de lo que cabe, Galicia ahora mismo está en un gran momento, bueno, tenemos un equipo que va a disputar los play-offs, que empieza este fin de semana, luego estamos viviendo un buen momento, Raquel Carrera acaba de anotar, bueno, los dos tiros libres, el último segundo, dentro de lo que cabe, bueno, acaba de ascender el equipo de mi tierra, Ferrol, te ves regresando a tu tierra, te haría ilusión. Veo que tienes la bandera ahí detrás. Sí, no, sí que me da ilusión, obviamente, jugar por algún equipo de Galicia, pues sería un orgullo, ¿no? Y como bien dijiste, estamos en un momento muy bueno de baloncesto femenino y empezando a tener un poco más de apoyo, así que por supuesto que sí. Y Blanca, ¿tú ves algo de NBA, de ACB, de WNBA? No sé, ¿ves algo de baloncesto? ¿Te da tiempo? Cuando tengo tiempo sí que intento, ¿no? El NBA y lo que da la NBA es más fácil para mí, ¿no? Porque la pongo en la tele normal y entonces sí que intento seguir lo máximo posible. La ACB sigo a la obra siempre que puedo, pero es difícil ver partidos, ¿no? Y a mi Real Madrid obviamente también, pero el resto de equipos la verdad que no lo sigo mucho desde que estoy aquí. Cuando estaba en España no me perdía ningún partido, pero ahora es muy complicado con el tema horario. Siempre que ellos juegan yo tengo entreno o lo que sea, entonces que es más difícil. Me decías Santiago Dama y Olden Dicke, que están ahí en Maryland, que allí todos los días, a todas horas, hay partidos de la NBA en la televisión. Que es un empacho. Tal cual. ¿Y tienes algún jugador o jugadoras favoritas que te gusten? Aquí en la NBA mi jugador preferido es Kevin Durant y lo llevo haciendo bastantes años. Y después de lo que de la NBA tengo muchas, Super, Diana Taurasi, Maya Moore, Brandon Stewart, muchísimas, es que hay demasiadas. Y en la ACB sí que hay bastantes, ¿no? El Sergi Joule siempre fue de mis preferidos, pero bueno, hay muchos que podría nombrar. La verdad que intento sacar lo máximo posible de cada jugador y hay muchos jugadores que sigo y veo vídeos de ellos para intentar adaptar cosas al juego. Has nombrado a grandes jugadoras, Taurasi, Maya Moore, estás nominada al premio Becky Hamo, que crees que es una gran referencia para el baloncesto femenino. Y bueno, otra pregunta con respecto a eso, ¿crees que podría dar el paso que sería importante para el baloncesto femenino de llegar a un banquillo como entrenadora titular de la NBA? Sí, hombre, sería increíble, ¿no? Y le daría apoyo y un impulso inmenso al baloncesto femenino. Cada vez vemos más entrenadoras, ¿no? Ana Montañana también estuvo ahí en España. Cada vez vemos más cosas así, pero bueno, estamos bastante lejos de llegar a tener una entrenadora como primera entrenadora. Pero bueno, yo creo que con un par de años más, ¿no? Sí que vamos a conseguirlo. Así que si puedo estar por ahí también sería increíble. De hecho, bueno, creo que allí en la WNBA están empujando bastante para intentar profesionalizar y para intentar equiparar un poquito, sobre todo para limitar que muchas jugadoras, comentaba Taurasi, que prácticamente pues hizo muchísima... y creo que lo cortaron a partir de que tuvo una lesión muy importante en Europa, porque ellas ganaban mucho más viniendo aquí los meses jugando aquí que lo que jugaban allá. Sería importante equiparar, ¿no? ¿No crees? Sí, no, por supuesto. Sobre todo que cuando juegan las dos temporadas no tienen ni un mes de descanso, ¿no? Porque justo es lo opuesto. Aquí en verano y en invierno y otoño están en Europa. Entonces es difícil y es triste que no puedan jugar solo una liga para mantenerse, pero bueno, poco a poco supongo que iremos incrementando los salarios también y en algún momento espero que lleguemos a estar igual que la NBA, por lo menos. Al final, pues eso, el deporte femenino en la mayoría de los deportes es así. Una pena. A ver, tú que me parece que eres un poco merengona. Un poco. A ver si Florentino hace sección de baloncesto femenino y te ficha Madrid. Ahora que se anima con el fútbol. A ver si da el paso. Sería importante que los grandes equipos dieran ese paso. El Barça lo ha intentado dar y bueno, ya tuvo equipo y ahora estaba en liga femenina 2, jugando fase abstenso. Entonces, bueno, sería importante que si los grandes equipos se empiezan a involucrar, eso sería importante a nivel social sobre todo y lo que dice Blanca a nivel de intentar, ya no sé si ganar los 35 millones de Durán, pero acercarse un poquito, ¿no? Taurasi tenía que venir aquí, ganaba creo que era, no sé si no llegaba a 100.000 o que ganaba en el VW y venía aquí a Ekaterinburgo a ganar un millón. Claro, es lo que dice Blanca. Pasaban la temporada prácticamente entre juegos, se hacía un poquito duro y bueno, eran muchísimo más duras condiciones. Y luego empalaban con la selección en muchos casos también. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, ha hecho unos años que hay que aprovechar, ya sabes. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más, Efraín? No, por mi parte un placer. Hablar siempre entre gente de la tierra y de baloncesto da gusto. Pues nada, muchas gracias Blanca por haberte conectado y haber encontrado un huequecito. Lo llevaba ya tiempo intentándolo, pero bueno, ahora con lo del draft es mucho mejor. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti, gracias por representar a Galicia y mucha suerte en dos días. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dejar unos consejitos finales. ¿Ya te has suscrito, no Blanca? Al canal. Pues tú. Pues nada, ahí os dejamos nuestro correo electrónico y toda la dirección de Instagram, nuestro Twitter y estas cosas, por si queréis enviarnos cualquier cosa o suscribiros al canal. Así que pues nada, hasta jueves, viernes, que grabaremos un capítulo esta vez de la NBA. Bueno, pues muchas gracias a todos y una vez más a ti, Blanca. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.